Somos la diócesis de Sonzón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios. Nuestro reto, renovar la vida cristiana en la diócesis de Sonzón Río Negro, atendiendo a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, a fin de ser mejores discípulos misioneros de Cristo en comunidades evangelizadas y evangelizadoras.